Perfecto muchachos y bienvenidos al cuarto, creo que es el cuarto directo que estamos haciendo de The Last of Us Y avanzamos ¿Qué tenemos por aquí? Vamos vuelticas Frente de liberación Ah, entiendo Ah, sí Tiene sentido Listo, los lobos, aún no sabemos quiénes fueron los que mataron a Joel Ni la razón de por qué lo mataron, ¿no? Yo tengo mi teoría de que es alguien que sabía la verdad de Eli Y quiso tomar venganza Bueno, pues Es mi teoría, ¿no? Ya veremos realmente qué es lo que sucedió Pero de momento es lo que creo O también puede que haya sido la anterior vida de Joel Bien, subimos por acá Perfecto Ahí tenemos el zombie ese entrando al lugar ¿Hay una reunión de zombies ahí? ¿Qué? Efectivamente ¿Sí? 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 Estos se quemaron Pero no, se murieron Vamos a enfrentarlos ¡Atención! Tranquilamente Sigue fresco Y tiene una de esas marcas de lobo Parece que al final no consiguieron el combustible Eso es bueno, ¿no? Si los desgraciados que mataron a Joel Murieron a manos de unos infectados Ya estarían muertos, Ellie No sé si eso es justicia Pues la verdad no me contentaría Que eso haya pasado Yo la verdad quisiera Matarlos Con mis propias manos Hacerlos sufrir Sacarles los ojos A ver ¿Cómo fue? ¿Qué hay que hacer aquí? Lleno No Vamos a craftear Ya que gastamos una de estas Crafteamos Y nos siguen quedando Dos de alcohol Y dos de trapo Y tan tranquilos muchachos Es que La verdad es que lo estamos haciendo bastante bien No es por echarme Elogios Pero ya que nadie lo hace Pues yo me lo he hecho Entonces sí es por echarme elogios Miramos rápidamente los crafteos Sería falta más trapo Y podríamos hacer Todas las molotov Estaríamos chetos El palo, el palo Coge el palo, hija Eso es Eso es Un arma cuerpo a cuerpo Siempre me viene bastante bien ¿Los reconoces? No Quizá alguien más mató a estos tipos Los infectados solo deambulaban Hay alguien matando a estas personas No, no sabemos si son malos Si son buenos Yo todavía no lo tengo muy claro Y me dio un frío en un dedo Y me asustó Bien Cogemos todo esto Estas escaleras de madera Siempre Siempre dan mucho kage Porque todo se mueve muy bien Tampoco reconozco a este Bien, bien No reconocerlos está bastante bien Y ahora Vamos entonces a la derecha Mierda ¿Qué diablos pasó aquí? Tommy hizo esto ¿Esto? Imposible Sin duda fue él Es uno de los que mataron a Joel Mierda Hay otro más por aquí No lo reconozco Los puso uno contra el otro ¿Cómo? Joel me habló de esto Le preguntas a algún tipo Pero sin que te lo diga Haces que lo escriba Luego le preguntas al otro Si los hechos coinciden Dicen la verdad Si no Acabas con ellos Sí Este uno ¿Otro código? Eso parece Esto es reciente, Ellie Tiene que estar cerca Sí ¿Ese Tommy ¿Es un animal? Sí Ah, mierda No puedo volver Y creo que me dejó una parte sin investigar Bueno Que no pasa nada Vamos a ver el código A ver si me puedo acordar 7302 Ah, sí, ya me acuerdo Eh, listo Vámonos aquí Ah, me aprendí El número para nada Sí Ahí No Mierda Perfecto Lo tengo Y yo Tengo Esto Tengo una pregunta Eh, muy buena pregunta Eh, muy buena pregunta Busquemos refugio Y montemos campamento Quizá en un lugar alto Para no estar a la vista Me gusta la ir Ah, bien Juntos Unidos los dos Amor en plena compañía Así dice la canción No tengo ni idea Por la otra No lo pierdan Ya Dina Ok Ok Perfecto No pensé que te volvería a ver A que le corté la cara ¿Cómo nos hallaste? Pregunté por alguien Con una cicatriz de imbécil en la cara Gracias ¿Cuántos más son? ¿Mhm? ¿Solo dos? No puedes detener esto Jordan Se suponía que buscarías a su acompañante ¿Qué diablos es esto? ¿Recuerdas al contrabandista que matamos en Jackson? Sí Esta chica estuvo ahí ¿Qué? Nos están buscando Por eso Nick estaba destrozado Hay que llevarla con Isaac Y decirle exactamente lo que sucede Bueno, sí Acabo de hablar con Isaac Y tenemos una nueva orden Matar a los intrusos Espera, espera Eso no tiene sentido Es una orden directa No, hablemos con ella Y descubramos que sabe Me importa una mierda lo que sepa ¿Viste lo que les hizo a los otros? No sabemos si anda más gente con ella Podría ser una emboscada, Mike No me interesa si anda con más gente Los encontraremos Y los mataremos Oye, ¿podrías usar el cerebro? Jordan, deja de estorbarme ¡Dina! No debes de venir aquí ¡Dina! Mirio, mirio Mirio, mirio Mirio, mirio ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Te tengo imbécil! ¿Estás bien? Creo Estás bien ¡Eli! Debemos irnos Alguien debió escuchar los disparos Mira Es una de ellas Vamos Luego lo miras ¿Había un emisor en ese mapa? No tengo idea ¡Vamos! ¡Mierda, Eli! ¡Rotea! Bien Ahora se puso bueno esta voz ¡Mierda! ¡Elimítalo! ¡Mierda! Necesito munición, guapan Necesito munición Espérate ¿A cuantos tipos viste? Demasiados Tenemos que largar mucho ¡Fue por aquí! ¡Andando! ¡Revisen los cuartos! ¡Que no escape! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A ver Eli, por Dios! ¡Mierda! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! se intentara apurar al maximo listo revolver revolver que? estoy cansado de esto esta la otra que lindo ese disparo en la cabeza ahora si Teyes ahora si estas volviendo continuamos yo me besare aquí hecho el sigilo si no lo sé hay que separarse mierda no creo que es vida dejemos el correto no, no, agas eso Eli maldición Veo un movimiento. ¿Qué? ¡Aquí dentro! Uy, esa es Dina. ¡Aquí dentro! ¿A dónde se fueron? ¿Qué te importa, Sabo? Hay que empezar a buscar. Hay que encontrarlas. ¿Dónde está? Podrían ser ellos. Voy a ver qué pasa. Solo caña. ¡Aquí! ¡No, no! ¡Maldita sea! Morirás, ¿me oyes? ¡No! 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 Un poco de esto. Bueno. Lo hicimos a esta vez sí bastante bien. Es que... Tengo que mantener sigilo, muchachos. Esa es la clave. Tengo que ir por donde ellos venían. Sería lo... lo suyo. Efectivamente. Dina... Dina... Dina me da la razón. Y por cierto, gracias Dina, que me salvaste la vida. ¿Dina? Mira aquí. Mira aquí. Mira a dónde. Ah, aquí hay cositas. Listo, tenemos la vida llena. Hola. Hola. El... Mal solo. Hola. Y... la patrulla de Adrian. Mierda. Oye. Ustedes. La intrusa escapó. ¿Qué? ¿Viste algo? No. Revisen el pecho. Investigaré este lugar. ¿Me aseguras que no está en la calle? ¿Revisaste? ¿Cómo podría haber bajado ahí? No lo sé. Dina, ¿qué hacemos? Alguien reportó esto. Greg se fue al Capitolio. Debería regresar con esos tipos... Estas caras de bravas. Listo, a ver. ¿Cómo fue? ¿Cuántos Hijos? No los hijos son appos... No, a ver si es la mejor arma. ...es una buena vida. Listo El sistema de escondite También está bastante bien logrado No, no lo voy a negar Bien, me gusta tu idea ¿Por qué no puedo interactuar? ¡Las ven! ¡Aquí dentro! Mierda, me gasté mi botella ¿Cómo cambio de hombro? No veo ni idea No sé cómo cambiar de hombro Quítate de abajo Ah, como que nos tenían que encontrar primero R3 R3, pero lo que me la R3 Y no, no cambió Prendía la linterna Listo, listo, listo Vámonos, vámonos, vámonos Perros Y no me refiero a los animales Ya Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle ¿Veis que quiero, quiero, quiero ver? ¿Cuadrado? ¿Cuadrado? ¡Oh, joder! Listo, ya Ya menos sabemos que es un cuadrado Lo que uno menos espera ¡Cuidado, diga! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Uf! Me sentí como... ¡Viene, viene, viene, viene! Como Jason Bourne Por aquí, a ver qué hay ¿Cuál es la tomada? ¿Cuál es el duro con entonces? Creo que va a poder